¡Hola Robloxianos! Bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal, BritanyBloxHD. En el vídeo de hoy, como ven, no estoy sola. ¡Saludos para LinceyHD! ¡Hola! ¡Para Mundo Plantas! ¡Para Mateo! ¡Y para Mian8! ¡Y también para Patocho Hugo20! Que ellos quisieron participar en este vídeo. Y como muchos ya sabrán, y algunos no, ya se fue el evento de Halloween y esto es muy triste. Ya no se pueden conseguir caramelos ni nada del evento. Y lo que haré en el vídeo de hoy es mostrarles todos esos objetos, vehículos, cochecitos, pets, juguetes y más que habían en ese evento y ya se fueron para siempre. Así que ¡vamos a empezar! Y bueno Robloxianos, voy a empezar desde lo más común a lo legendario. Así que primero de todo tenemos esta zonajita o malaca, como le quieran decir, Badul o algo así, que es ocular, o sea es de un ojo y ven ahí tiene un brillo ahí medio amarillo o verde. Por ratos se va amarillo y por ratos verde. Y también ahí tiene, ¿cómo les digo? Acá también tiene rojo como de las venas, ahí me da cosita. También este de aquí es un juguete de la categoría común y costaba como 450 caramelos o 400, algo por ahí. Y este de aquí ya, o sea todas las cosas de Halloween ya no van a existir nunca más. Así que lo único que pueden obtenerlos es que no tienen estos objetos por medio del trade intercambiando objetos, pero si no pues ya estos objetos nunca volverán. Vamos con el segundo objeto que este es no común y es también una malaca o zonaja de una bolita de cristal, ¿ven? Este también costaba como 400 por ahí, entre los dos. Este creo que costaba 500, es la más carita creo. Y es de una bala de cristal así como de magia o de magos. Y es no común, claro. También este es uno de los objetos que ya no volverán y será muy raro. Es este gancho de araña que tiene la misma función que todos los ganchos pero este es de Halloween, es exclusivo. Y ven, es como de una arañita, si le ven acá tiene una carita de araña. Esto no querrá decir que Adorn me iba a sacar una mascota de araña. Tal vez, nada se sabe. Pero bueno, vamos a ir por aquí. ¡Pum! Y bueno, ahora sí, voy a volver, voy a volver. Es que quería utilizarlo. Este es de la categoría raro. Y es raro. Es este cochecito de calabaza que como ven aquí está. Aunque la animación del muñequito como que camina muy rápido con este cochecito. Y miren, me voy a llevar al murciélago. Miren, ahí está el bebé o la mascota que tengan ahí adentro. Va a quedar así, miren. Me da ternudita. Ahí Ian también la tiene y ahí están los demás. ¡Ah! Bueno, este es de la categoría raro también y como el mismo nombre lo dice, es muy raro. Tenemos esta guitarra de costillas, que es un instrumento que está hecho de huesos. Y hay una banda de huesos. O sea, miren, ahí está el xilófono de huesos. Ahí está esta guitarra de huesos. Y también lo próximo que les voy a enseñar, que es este, lo que tiene Ian también, el tambor de huesos. Pero miren, este tiene una melodía muy bonita. Si ustedes le suben todo el volumen o si lo tienen un amigo, pues suena muy bonito. Y pueden hasta hacer una banda y recolectar bugs. También tenemos este cráneo de tambor. Ah, el otro de ultrarado y este también. Miren cómo hace la animación, me encanta. Es este cráneo de tambor. Ven, ahí está. Me da un poco de cosa que le estoy chancando el cráneo de alguien, de una persona. Ay no, me da cosita. Recién me entero de esas cosas, pero bueno. Luego también, también, ahora nos vamos a lo legendario. Miren, este es el xilófono de huesos. Por si pensaban que era de Halloween, pues no. Este es de los, de fósiles. Tenemos este carroza de huesos que se llama cada, ¿qué? Caja todática del carro. Bueno, mejor lo llamamos carroza de los huesos, más fácil que aprendernos ese nombre. Es legendario. ¡Ah! Acá hay una, acá hay una. ¡Ah! Acá hay un atropello. Acá andamos todos con nuestras carrozas. ¡Ah! Nos chocamos. Ok, ok, bueno. Esta me encanta. El año pasó una, hubo una carroza de calabaza también. Que era legendaria, pero bueno. A ver. También, mirenla. Ay, nos estábamos chocando y todos aplastando. Y miren, y esta persona acá va toda campante y con su bicicleta en pleno choque de carrozas. ¡Ja! Pero bueno. Ahora nos vamos a mascotas. Ya sé que acá habían mascotas ultraradas no comunes y me las salteé de la categoría. Es que me olvidé, pero bueno. Ahora vamos a la categoría de mascotas. Y tenemos... Primero de lo no comunes, que son estos murciélagos que venían en las cajas de murciélagos, miren. Ahí está. Ahorita les voy a mostrar la caja de murciélagos, pero miren primero esto de aquí. Aunque ustedes dirán, es no común, o sea, no es muy raro, es de lo común lo que les sigue. Pero con el tiempo, como esta actualización ya nunca va a volver, va a valer mucho. Como un ultrarado, hasta un legendario tal vez. Así que igual ustedes no vayan tradeando por cosas simples, porque con el tiempo esto va a valer oro. Va a valer mucho. Y acá está el murciélaguito. Así que bueno. Este es no común y costaba como unos... Ah, costaba mil caramelos para tener la caja y abrirlo. Miren, acá les voy a mostrar la caja. Está en la categoría de regalos y es esta. Bad Bots. ¿Ves? Es una caja de murciélagos y tenía este diseño. Y tú, pues, la abrías. Ahí está Pato... Patocho Hugo 20 está ahí también con la caja. Ian también. ¿Qué? ¿Qué le pasa a la caja de Ian? Está tirada. Está... Está cansada. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Y esta es de la categoría raro. Y de acá te podría tocar... De cada cinco, un albino y cuatro murciélagos no comunes. Miren, miren. Ahora les voy a mostrar el albino y les voy a contar algo que me ha pasado. Miren. Acá está el albino. Si se fijan, este es ultra raro. Y miren el nombre que tiene. Dice, salí a la primera. Qué suerte tuvo mi dueña. Y esa dueña soy yo. Es que, si ustedes vieron el video de los huevos fósiles, yo abrí mi primera caja de fósiles. Diré... Diré de los, este... ¿Cómo les digo? Murciélagos. Que compró acá Mundo Planta. Dice, me regalan cosas de color verde. Soy nuevo. Jejeje. Sí, miren. Es que es una planta. Tiene el color verde en su ser. Miren, miren. Ok. Ya. Bueno, 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 bueno. Entonces abrí esa y me tocó el murciélago no común. ¿Pero por qué digo entonces que me salió este a la primera? Pues porque esa caja yo no la había comprado. La había comprado Mundo Plantas. Y la primera caja oficial que yo compré con mis propios caramelos y la abrí fue esta que donde me tocó el murciélago albino. Que aquí está. Otra cosa que también salió de Halloween. No solo son mascotas o juguetes o de la tienda ahí. Sino que en la tienda de vestuarios también salió una capa de vampiro. Y salió este sombredito de bruja con la escobita de atrás. Aunque está chiquitito por lo que mi murciélago es chiquito. Jejeje. Pero bueno. Este es ultra raro. Este es... ¿Cómo le digo? A ver. Ya. Este es un conejo fantasma de espíritu. ¿Ves? Santo conejito se llama. Yo le he puesto un Mr. Detective y le he vestido como todo un detective ahí. Jejeje. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Anda a buscar pistas sobre la comida ya que eres detective. Jejeje. Bueno. Y este es ultra raro y costaba 4000 caramelos. Así que... ¡Ay! ¡Más dinero para mí! Jejeje. Ven. Aquí está. Y ahora nos vamos a lo legendario. Y una de las cosas que... Todos ahora quieran y que creo que son su Dream Pet. Que es... Este. Este esqueleto de T-Rex. Y miren. Es que... A ver. Miren. Es un T-Rex. Como los que salieron de los juegos posibles. Pero es un esqueleto. Y tiene ahí como que bota ahí un... ¿Cómo les digo? No sé. ¿Qué será esto? Un brillo por los ojos y la boca. Y por esto vamos. Y ahí está. Y miren. Lo voy a pasear para que lo vean. ¡Ah! Me caí. No sé qué pasó. Y miren. Esta animación. Es como la de... La del T-Rex. Pero me encanta porque... O sea. Este es legendario. ¿Qué? ¿Qué dijo Mundo? ¿Qué? ¿Qué dijo Mundo? ¿Plantas dijo? Char... Char... Sachancani. ¿Qué es eso? Que dice que es una planta. Jejeje. Están grabando XD. ¡Sí! Sí estamos grabando. Ay, pero no lo puedo ver por la cámara. Busco poción de montar, dice. ¡Ah! Le está diciendo a la chica porque está acá metida en el video. Así. Buscando trades XD. Bueno, bueno, bueno. Comenten también si esta es su favorita, su mascota favorita o esta o el Cerberus. Cerberus, perro de tres cabezas. Hablando de Cerberus. Hablando del perro de tres cabezas. Esperen que me quito esto. ¿Dónde está el Cerberus, el perro de tres cabezas? ¡Tres! ¡Dos! Había dicho. ¿Dónde está el perro de tres cabezas? ¡Eh! ¡Eh! Acá está. Esperen. ¿Por qué es un pavo? A ver, esperen que me comunico. Esperen. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No tenemos presupuesto para el Cerberus de tres cabezas. No nos quedó presupuesto. Así que, confórmense con este pavo. Que lo vamos a comer en Navidad. Así que, pavito, ya queda poco para tu fin. Dos últimas palabras que quieras decir. Miren su cabeza. Como dice, no, 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 no. Se resiste a ser comido. Así que voy a rechazar si te traí. Y miren, la llama también quiere. Llama, a ti te vamos a agarrar para, de tu lana, sacar lana. Ah, no, te hablo. De tu pelaje vamos a sacar lana para hacernos chompa para Navidad. ¡Sí! Vamos a hacernos abrigos con tu lana. ¡Sí! Y el Cerberus costaba... Bueno, miren. No sé si nos consiguieron el Cerberus. No había presupuesto Kill Dead, dice ahí. ¡Ja, ja, ja! Sí. Si no tienen el Cerberus, no se queden tristes porque todavía lo pueden conseguir. En la tienda de robots, ven, dice que cuesta 500 robots. Y todavía lo pueden conseguir. Así que no se rindan. También ahí pueden conseguirlo. Aún no se ha ido y se quedará. Así que miren. Les voy a contar la historia de tres mosqueteros dinos. Dinosaurios. T-Rex. Jeje. Dos murieron en una guerra. Y uno sobrevivió. Miren. Así que bueno. Con esta historia conmovedora, nos despedimos. Y nos vemos en el próximo video. Y bueno, Robloxianos. Hasta acá ha llegado el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. También no olviden dejar su like. Y acá estamos con la banda de los huesos. Que está hasta los huesos. Ja, ja. Ok. Así que con esta linda melodía que no pueden escuchar por temas de copyright. Ok, no. Ja, ja. Ja, ja. Bueno. Así que. Imagínense la melodía nomás en su cabecita. Ok. Imagínense la melodía. Ok. Ja, ja. Ok. No olviden comentar cuál es su dream pet. De Halloween o de cualquier categoría. También. No olviden compartir este video con todos sus amigos y familiares. Ya saben que si no lo hacen. Significará que no tienen amigos. Así que ya saben. Ay, yo ya me estaré enterando. Si no tienen amigos. Pues mal. Qué mal. Pero si tienen. Compártanlo. Este video. Así que ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.